Timmy Turner y de los padrinos mágicos voy a ser ahora al padrino mágico de este Timmy que es... o si voy a hacerlo en esta hoja ¿me sabe bien? me lo voy a hacer 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 me tengo que recargar con mi codo vea, acá para que puedas conectar mi teléfono ahí esta voy a tocarlo lo mejor que se pueda me lo voy a hacer y ya comienzo al padrino te que estar lo voy a hacer me lo voy a hacer y ya voy a hacer lo voy a hacer mi teléfono Así queda este personaje Y nos vemos